Dentro del proyecto de iluminación ornamental para los portales del Parque Calderón, la Fundación Iluminar ha considerado se intervenga en una primera etapa, con esta iluminación, ciertos espacios de la Catedral de la Inmaculada. En el caso de la Catedral, vamos a iluminar, hemos conversado con el Monseñor, y vamos a iluminar la parte del frontis, donde se da prácticamente un portal también de la Catedral, en ese sector vamos a ponerle, vamos a iluminarle, normalmente con las lámparas que se van a los portales, pero ahí le vamos a nosotros a hacer una iluminación ornamental, al margen de este proyecto, la parte frontal de las entradas de las tres puertas, y de las dos torres, le vamos a dar una iluminación interior para que se iluminen las dos torres, porque el baño que tiene la Catedral y que se le ve desde el éxito es un poco pobre, esto vamos a, estamos trabajando con técnicos también del Centro Sur, y el apoyo de ellos para darle una mayor iluminación a la Catedral nueva. En el tema de la iluminación ornamental, además será intervenida la Iglesia del Cenáculo. Bueno, el trabajo hemos contratado ya al ingeniero Zúñiga para que haga la revisión, la inspección, en los próximos días estaremos adquiriendo los materiales, y como usted ve ahí, ahí tuvimos prácticamente un pequeño problema, se robaron las lámparas, se robaron los proyectores, entonces vamos a tener que hacer unas instalaciones un poco más altas para que estos señores, por lo menos tengan un poco de dificultad y tengan que usar escaleras, si es que quieren llevarse los reflectores, entonces vamos a trabajar igual en la Virgen de Bronce, hay luminarias rotas, y en algunos parques también de la ciudad. Con esto también se anuncian los preparativos para la iluminación navideña en el Centro Histórico, en el Paseo 3 de Noviembre y en la Avenida 12 de Abril. Esas mismas flores, esos ángeles, esas velitas que son luces de Navidad, estas vamos a colocar, se está configurando artesanía cuencana en el barrio de las heridas, están prácticamente, se han hecho los diseños, están ya preparando lo que es el material para luego hacer las instalaciones eléctricas. Hemos de dar una sorpresa, estamos hablando con los señores de etapa para ver qué hacemos en los puentes, el señor alcalde está preocupado por la iluminación de los puentes, entonces a lo mejor haya una sorpresa que ese momento que se verá. María Isabel Peña, Telediario.